Hola muy buenas a todos, bienvenidos a todos a mi canal, estamos aquí con The Escapist, The Walking Dead, y vamos a empezar con Centro Penitenciario Merryweather, así que, go. La situación de Rick y el grupo va de mal en peor, cuando la caravana seca sin combustible tienen que echar a andar, hasta que... Oh tío, está rebosada, ¿no podemos entrar ahí? No, si podemos, podemos ir de ésta. Aunque Rick afirma que recién descubierta cárcel aún no asegura del todo, ve potencia en las provisiones que probablemente pueda aprovechar para él y su grupo. Venga va, a ver si esta misión está más entretenida que la anterior, porque la anterior realmente se podía completar sin hacer nada, ibas atrayendo a los zombies, a los tontos estos, y vale, se los iban cargando. Cha cha cha. Y aquí se supone que nos encontramos a Michonne. ¿Estamos en la cama? Ah, ya estamos en la cárcel, pero WTF, man. Ya he ido de Rick, no sé cuánto tiempo aguantaré, pero ahora no puedo parar. Tiene que haber un generador por algún lado, tiene que haberlo. Tengo que ser fuerte para mi familia y por aquellos que me confían sus vidas. He de ser fuerte, he de serlo. Han cambiado la musiquita y todo. Poneros mirando de frente. Temos una misión, tijeras de barbero. Pero yo, por cierto, no tengo nada, ¿no? Oh, man, oh, man. Qué guapo esto, ¿no? Ah, pero hasta que no tengamos unas tenazas de estas, ¿cómo podemos? Tengo que ir a desayunar, ¿en serio? Joder. Venga. Tenemos que llegar antes de 40 segundos, ¿sí no? 30 segundos. Carl, ¿tú qué quieres? No quiero matar a ningún caminante. Ya te hayamos comido. ¿Y tú qué quieres? Un jabón por algún lado. Bueno, vale. Un jabón ahí. ¿Y tú? La carta. Más. No puedo coger más misiones. Buah. A ver si nos dejan en paz por ahora. A ver, contenedor. Chantarra. Esto que sea para hacer... Para hacer faena, ¿no? Tengo que ir hacia el generador, pero si no tengo... La cosa es que no tengo nada de armas para enfrentarme a los zombies. Hey, tranquilitos, ¿eh? Vamos a ver si los podemos... No puedes coger Nakuto. Antes de que venga ese zombie. ¿En serio? Con botes de pintura. Hostias, ¿cómo llegamos hasta ahí? Buah. Este aquí es guapo, ¿no? Hostia, esto está guay. Cuota diaria, ¿en serio? Vamos corriendo por aquí a ver qué hay. Uy, mierda. Me he metido en un buen lío. Vamos, Kakatú. Puesto a soldados. No sé qué hay que hacer muy bien, pero bueno. ¿Qué hay que hacer aquí? Tenía que haber leído las instrucciones, tío. No, me quiero... Ah, vale, espérate. Ah, ya lo pillo. Pero es que este también está haciendo deberes. Voy a hacerlo antes de que lo hagas tú. Vale, jódete. Vale, ya he hecho la cuota. Vale, adiós. Vale. ¿Qué coño es eso de ahí? Almuerzo, pero macho. ¿A que aquí la gente come a todas horas o qué? Joder. ¿Es que no me dejan hacer nada? Vale. Dejadme hacer mi faena. Joder. Venía aquí, anda. Venía aquí. Mediodía. ¿Qué hay que hacer en mediodía? No me toquen los huevos. No hay que hacer nada. Bolsa de viaje. Instrucciones. ¿Por qué en la bolsa solo hay esto? Plata de comida. Vamos a dejar esto aquí por ahora. No me hagas tanto daño que tengo que coger la bolsa de allí. Cabrón. Esto está super guay. Pero se va a ir. ¿Pero qué me estás contando? No se va. Makuto. A ver qué hay aquí. Necesito un... Puño americano. En serio. Vamos a ponernos perfil. Esto de arma. Pero si es que esto es imposible. Vamos a morir. Vamos a morir. Es que tío. Normal que muramos. Si es que no podemos hacer nada. No has salido como Play of Planea o Rick. Necesitas tener más cuidado y pensar más en comodidad con las situaciones. Quizás voy a montar la... Para protegerla en común. Pero que armería ni que pollas. Pero que armería. Si no tenemos armería. Hostias. Que hay zombies aquí. ¿Tienes toda armería? Pues aquí no hay nada. Hablan de armería. Hostias de ir. Oh. Si tuvieramos una para o algo. Para acabar. Es que ahora tenemos que comer. Tengo que intentar conseguir algo. Ustedes hay una bolsa. Espérate. Que ahora tenemos que comer. ¿Sabes? 45% de zombies. ¿Eh? Por morir. Espérate. Vamos a hacer que vengan. Sígueme bonito. Precioso. Ven aquí. Pastel de carne. En serio. Hostias. Escrito. Ya verás. A ver que hay aquí. Tubería. Hacha pequeña. Hacha pequeña. Esto no puede venir bien. Hay una cosa. ¿Cómo se hacía? Diario. Notas. Pastel. Alicártel. Cinta americana. Lima y lima. Cinta americana. Lima y lima. Cinta americana. Cinta americana. Para aquí lo habíamos visto. Madera. No necesito madera. No necesito. Hostias. Destoneado eléctrico. Vamos a ver que hay aquí. Otra lima. Vale. Nos faltaría solo... Ah. Michon ya está aquí con nosotros. What the fuck man. Vamos a ver. Necesito. Llave inglesa. Porra. Otra lima. Peine. Pasta de dientes. Sierra. No, pero yo necesito... Cinta americana era, ¿no? No sé muy bien. Bueno, tendremos que hacer. No tenemos que almorzar ahora la cierta. A ver si ahora... Voy a intentar almorzar. Aquí tiene que haber algo interesante, ¿no? Munición. Perfecto. ¿En serio? Ha muerto. ¡Ja! Tengo que rescatarla. Perfecto. A ver que tenía este. Bueno, tengo que hacer primero las tareas. Buah, espérate. ¿Qué? Lo que tenés. ¡Ah! Venga, vete prisa ¿Por qué no puedo coger ahora? Es que macho, es que no se puede atacar, es que es una puta mierda esto Ahora mismo no tengo ni puta idea, por ahí no podemos ir, perfecto, aquí hay una mochila Almuerzo, pero que pesas con el almuerzo, en serio, ¿eh? Un cabrón, instrucciones, vaya falsa, pero estén por culo, macho Necesito armas y no sé dónde está la armería Necesito cinta americana para los alicates Espérate que toques por aquí arriba Vamos a caer aquí, rápido ¿Batter base for buñes? En serio Vamos a almorzar rápido Tengo municiones, pero no tengo la armería, perfecto, es que es la polla esto Ah, con acercarse basta Lo que voy a hacer es dejar aquí La munición ¿Por qué no la necesitamos? En cambio, en cambio, sí, creo que sí que necesitamos Uh, es la armería, pero necesitamos una llave azul ¿Dónde se consigue esa llave azul? Es más, primero, ¿cómo se llega hasta ahí? Lo que voy a hacer es guardar aquí La lima está ahí, la lima está Tenemos que llegar allí como sea La pregunta es cómo Necesito la llave de ese color Putas llaves, mierda, macho Hostias Vale, a ver los fracos de aquí ¿Cómo que he puesto en la cocina tareas de grupo? ¿Pero qué me estás contando? Me tengo que ir a hacer las tareas de mierda Si no, los zombies creen Este macho, pero que puta mierda Al menos ya hemos encontrado Sabemos dónde está La armería y todo Esto se hace cocina Espérate que hay un zombie Pulsar el botón para sacar la comida Cruzar el congelador y cocinar al horno Hostia, aquí hay uno moribundo Me cago en la puta Me acabo de dar No, no, uno no Son dos Ya está, ¿no? ¿Dónde hay que llevarla? No puedo llevar más objetos ¿Pero dónde se lleva esta comida? Ah, que hemos perdido el tiempo Por nada Que el pollo Voy a decir que venga esta persona No, espero que venga Vale Aunque no sé si me podían seguir más De una persona Vamos a intentarlo Hostia, me siguen Hostia, esto es la hostia Perfecto, seguidme vosotros Vale Tenemos un pequeño ejército Hay que irnos a la cena En serio ¿Qué quería estas tijeras? Voy a estar Vámonos ya Ahora que rico Ahora tenemos que ir a casa Porque no tengo la llave de aquí Pero esto está bien Que podamos llevar Hostias, cuántos zombies Tienen que descansar estos Y tenemos que llegar a la cena Que faltan No, no llegamos Ni de coña No, no hemos llegado Me cago en la puta Pues nada Ya que estamos aquí Seguidme Hasta un vistazo Por ahí no se puede entrar Por ahí no se puede entrar Necesitamos una llave para ir Vamos por la parte de abajo Hostias aquí Mochilas Tareas de grupo En serio Tengo que irnos ¿Qué tiene? No tiene nada Déjame ver Makuto Otra lima de mierda Vámonos Anda Ya vendremos luego Aquí abajo ¿Qué es esto? Es un visto Pues ahora Vale Vale ¿Dónde está la bebida? Aquí está Se está pegando De los tiendes Aquí abajo Cota diaria Espérate Coja más recursos Aquí están Aquí están Las botellas Basta una Ah, mira Vamos compadre Que me ayudan Estos también Ostias Pues voy a pedirles A estos que vengan Ahora No vienen No viene No viene más gente Bueno Estamos en el recuento Nocturno Y la gente Parece que no quiere venir Vamos a echar un vistazo Por aquí Joder No, Che Yo creo que Deberíamos dejar Ya aquí el juego Porque Ya mañana La siguiente Ya veremos más cositas Estamos hechos mierda Mejor recuperar la vida Pues bueno Más o menos Ya hemos Bueno Esperado un poco Ya sabemos que podemos Pillar a más gente Un grupo pequeño Para ir a Examinar Pero necesitamos una puta llave Y no sé dónde estará esa llave Macho Pues bueno Vamos a dejarlo aquí Descansamos Y hasta el próximo episodio Chao